¿Qué tal están? ¿Eh? ¿Qué tal están? ¿Eh? Están muy buenos. Los veo blancos. ¿Los ve usted blancos? Los veo como blancos. A ver, le pongo otro. Veo bien de clarito. ¿Sí? ¿De qué color tengo mi blusa? ¿Blusa? Sí. Azul marina. No, abuelita. Me está engañando. Abuelita, ¿y de qué color tengo mis ojos? Medios verdiones. ¿No? Sí. Los tienes como para que se los regales a un muchacho. Ah, ¿cree? No. Si no, después yo con qué ojos veo. Sí, ya veo más o menos. Sí. 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 Sí.